Poderoso Dios, te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo, levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche Iglesia, Aleluya, gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias por las pruebas, gracias, dele gracias por los problemas, adore a su Dios con todo su corazón esta noche, oh bendito Dios, que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor, dele gracias a Dios. Gracias Cristo, dígaselo, gracias Cristo, gracias Cristo, sí Señor, gracias Cristo, Vamos, dígaselo, Iglesia, levante nuestras manos, enseñar de gratitud, gracias Cristo, dólaro, Gracias Cristo, Santo Espíritu, Santo Espíritu, vamos adóralo, Santo Espíritu, dice la Iglesia, ven a nuestros corazones, Corazones, Santo Espíritu, adorando, Iglesia, levantemos nuestras manos, el Señor, de gratitud, gracias Cristo, Gracias Cristo, gracias Cristo Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh Jesús, hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor, recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes, Señor de los señores Dime a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, digaselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida Él vino a mi vida En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento, Señor Te cantamos por gratitud, Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie, Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron, Señor Tú te quedaste con nosotros, Señor No por no por Él No por encima Ni por el Señor No porностir No por el Señor No por suerte Que serviré, Señor No por suerte No poriks Ni por la bendición Ni por la bendición No por la bendición Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré, Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, te serviré, Señor Vamos, díselo, encéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi cielo, hoy le puedo sentir Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi cielo, hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios, hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición, iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favor, de misericordia Para bendecir tu vida, iglesia A las palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado Vamos, díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Vamos, díselo Y decirte, Señor, que necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más, díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Vamos, díselo, iglesia Y decirte, Señor, que necesito Fortalece mi alma, Jesús No es solo tú, no es solo tú No es solo tú, me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Siga adorando a tu Dios Conocamos Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adorale Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Nadie es como tú, díselo, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Siga abriendo a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya bendito sea tu nombre Jesús, te adoramos Señor, aleluya, que mi iglesia y a su nombre. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Vamos, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más. Será igual, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito mandar tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, díselo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cuando salaba la gloria de Dios, aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche. Dios se quiere bendecir, aleluya, recibe tu milagro, recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas, vamos, díselo, levanto mis manos, aunque tengas mil problemas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Gracias por Dios esta noche. Aleluya, Espíritu de Dios te adoramos, Señor. Oh, gracias Jesús, gracias Cristo Cuánto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello, Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido, Su amor ha permanecido por nosotros Cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida Iglesia, vale la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más, dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Una vez más, dice la iglesia Vamos, adóralo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos, iglesia La belleza de mi Señor Nunca se anotará Nunca se anotará La belleza de mi Señor Nunca se anotará Nunca se anotará Gracias, oh Jesús La belleza de mi Señor Lo sé Señor Señor Vamos, díselo Porque fuiste Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más, iglesia Todos juntos, díselo Tú eres digno Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Los sellos Señor Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Involado Con tu poder Me has levantado Me has levantado Gloria a Dios 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 Aleluya, cuantos alaban a Dios Oh, gracias a Jesús Aleluya, Espíritu Santo de Dios Aleluya, grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya, gracias Señor Dios Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta que no puedo No puedo, no puedo vivir sin ti Oh Jesús, no puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta que no puedo No puedo, no puedo vivir sin ti Díselo Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Dele palmas a Dios, iglesia, esta noche Unos minutos más, adoraré con todo tu corazón Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempos de avivamiento Tiempos de gloria Tiempos de unción Irramaya, samaraba, sohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios, iglesia Alábale con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Encuentro Encuentro Mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más hermoso Una vez más díselo Encuentro 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 Mi fuerza Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi delicia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios Con ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos Oh Dios Poderoso Dios Te exaltamos Cristo Oh Señor A quien iremos A quien iremos Si solo tú tienes palabras De vida eterna Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor Te adoro Te exalto Dios amado Rey de reyes Señor De los señores Gracias Jesús Yo sé que falta Me odiar Vamos díselo Yo sé que falta En toda nación Yo sé que falta El talento Señor Pero yo No me detengo Si Señor Yo sé que falta La elocuencia La elocuencia Si Jesús También la fama De autor Vamos a adorarlo Pero yo No me detengo Déjenme Adorar a mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Adorarlo Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó conmigo Desde que Me rescató Amor Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia, solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran canto Pero en las vibras de mi cuerpo Tú saben que hay verdadera adoración Díselo La multitud de pensamientos Pero fueron tus palabras Las que alegraron lo profundo de mi alma Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos Dios en la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Poderoso Dios Te adoramos Señor Te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche Levante su clamor esta noche Aleluya Gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Te damos toda adoración, gloria y honra Para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos El Señor El Señor De gratitud Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Adoralo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Santo Espíritu Adoralo iglesia Santo Espíritu Adoralo iglesia Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Adoralo iglesia Adoralo iglesia Adoralo iglesia Adoralo iglesia Adoralo iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte Con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte Con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor Nuestra adoración Esta noche Rey de Reyes Señor de los señores Dime a adorar Adiós Vamos iglesia Díselo Dime a adorar Adiós Dime a adorar Tu nombre Dime a adorar Adiós Adiós Oiga que lindo se escucha Dígselo una vez más Dime a adorar Adiós Adora iglesia Dime a adorar Adiós Dime a adorar Su nombre Díselo Díselo Vine a adorar Díselo Adiós Vamos diselo El vino a mi vida Dime a adorar Que digo que vine a orar a Dios El vino a mi vida, el vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a orar a Dios Vine a orar a Dios Le palmas al Rey, le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios, no por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria Ni por paz No por destino Te serviré Señor No por gloria Ni por una bendición No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste 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 Y no me rechazaste Te serviré Señor Como díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Y cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Ahora lo Siéntelo Jesucristo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Si adorar a tu Dios Hermano Esta noche vas a ver La gloria de Dios Vas a recibir Tu milagro Vas a recibir Tu bendición Iglesia Llega el momento Que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento De angustia De tribulación Dios te va a coronar De favores De misericordia Para bendecir Tu vida Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor Mi alma se cuelga Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Díselo Díselo Adiós 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 Altar Altar Siga adorando A tu Dios iglesia Siga bendiciendo la gloria de Dios Si el ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si el ha sido fiel contigo Dale gloria, dale honra esta noche Si el ha estado contigo En esos procesos Dale gloria, dale honra A tu Cristo esta noche, gracias Señor Esta noche Provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya la unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea Tu nombre Dios Vamos iglesia adorale Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es Tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, díselo, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, vamos de salud, grande es tu fidelidad, siga abriendo a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús, te adoramos Señor, aleluya. Que mi iglesia, y a su nombre. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Vamos, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego. A este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, díselo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cuando salaba la gloria de Dios, aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche. Dios se quiere bendecir, aleluya, recibe tu milagro, recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos, aunque no tengamos fuerzas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, tu nausión. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Si, mi Dios, nuevas fuerzas, tú me harás. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, si estás agradecido, dale palmas a tu Dios en esta noche. Aleluya, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Cristo. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso? Él es bello, Él es un Dios amoroso. Porque Él no nos ha consumido, su amor ha permanecido con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él? Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida. Iglesia, dale la gloria a tu Dios. Dios, cuán, cuán, cuán hermoso es el Señor. Vamos, díselo. Cuán bello es el Señor. Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más díselo y le desea Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Una vez más díselo y le desea Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos y le desea La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuántos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuántos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuántos sienten la gloria de Dios en este lugar Lo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Dios Tú eres digno Y abrir Los sellos Señor Tú eres digno Y abrir Díselo Los sellos Señor Señor Vamos díselo Porque fuiste Inmolado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Una vez más Silencio Todos juntos Díselo Tú eres digno Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Y abrir Los sellos De ser Señor Señor Porque fuiste Inmolado Con tu sangre Me has salvado Me has salvado Porque fuiste Inmolado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cuantos alaban a Dios Oh gracias Jesús Aleluya Espíritu Santo De Dios Que damos Gloria a Dios Que damos gloria Señor Que damos honra Espíritu Santo De Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Gracias Señor Dios que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces Dije Ya no puedo Más Muchas veces Dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No puedo Díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces Muchas veces Dije Ya no puedo No puedo Más Muchas veces Dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos Díselo Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Díselo Oh Jesús No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Dele palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórare con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempos de avivamiento Tiempos de gloria Tiempos de unción Irramaya Samaraba Sojalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábale con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos, díselo Vamos, díselo Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tus brazos Porque ahí encuentro mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Mis fuerzas Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Quiero refugiarme en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas Dele palmas a Dios Poderoso Yo sé que estar en tu presencia Yo sé que faltan Me podían Vamos díselo Yo sé que falta en toda nación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Pero yo no me detengo No me detengo Déjenme 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 Adorar a mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas al Espíritu Santo de Dios No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran canto Pero en las fibras de mi cuerpo Pero en las fibras de mi cuerpo Tú saben que Hay verdadera adoración Díselo Díselo La multitud de pensamientos Díselo Dios y Señor Que rompa en mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron lo profundo de mi alma Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Dele gracias, dele gracias Dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios, que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo, dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo, sí Señor Gracias Cristo Vamos, dígaselo iglesia Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Vamos, dígaselo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Adora a la iglesia Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh, sí, Jesús Oh, sí, Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga, que lindo se escucha, dígaselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora la iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vino a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vino a mi vida Vino a mi vida Vino a mi vida Vino a mi vida En un día muy especial Oiga Vino a mi vida Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor Te serviré Señor No por enWilliva säga Ni por cantidad No por cervidinson Te serviré Señor No por en alcanzar Ni por tal Ni por una la bendición No por salud, te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré Señor. Amor díselo, enciéndelo, Jesucristo está aquí. Amor díselo, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Vamos una vez más, adóralo, siéntelo, Jesucristo está aquí. Amor díselo, cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Si adorara a tu Dios hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición iglesia. Llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación. Y usted va a coronar de favor y de misericordia, para bendecir tu vida iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Cuando empruebas, Señor, mi alma se cuelga. Y por momentos, yo me siento derrotado, díselo, en los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar, díselo. Y decirte, Señor, te necesito. Fortalece mi alma, Jesús. Y solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar. Una vez más, díselo. Cuando empruebas, Señor, mi alma se encuentra. Vamos, adóralo. Y por momentos, yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia. Y decirte, Señor, te necesito. Fortalece mi alma, Jesús. Pero solo tú, pero solo tú me puedes ayudar. Fortalece mi alma, Jesús. Vamos, adóralo. Vamos, adóralo. Aquí estoy, postrado ante tu altar. Ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha sido fiel contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro y nosotros provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adóralo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, adóralo, grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Bendito Dios, adóralo, grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Bendito Dios, adóralo, grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Bendito Dios, 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 bend Mi vida nunca más será igual, vamos díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, vamos díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, vamos díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Amén. Amén. Amén.